Muy bien, la característica más importante de los modelos de generaciones traslapadas es que en la versión más simple las personas viven por dos periodos. Viven durante su juventud y durante su vejez. Al inicio de cada periodo nacen los jóvenes y al final del periodo mueren los ancianos. Por lo tanto, piensen que, esto es importante, en cada periodo convive una generación de jóvenes con una generación de viejos. El elemento más importante de los modelos de generaciones traslapadas es que esta vez los agentes deciden pensando en tiempo finito. Ahora, cuando un joven tome decisiones, está pensando en que su vida solamente dura dos periodos. Mientras que recuerden que en los modelos de generación, en los modelos de horizonte infinito, los hogares y los agentes toman decisiones que tienen que ver con toda su vida, no solo su vida, sino la de todas sus generaciones futuras. Para reforzar ideas, vamos a organizar la información de las generaciones en un cuadro de doble entrada, donde aquí señalamos horizontalmente el tiempo en el cual está vivo la generación. Entonces, en el tiempo cero, en el periodo uno, en el periodo dos o en el periodo tres. Y aquí, en columna, vamos a indicar cuándo nace una generación. Entonces, es una generación que nace en el periodo cero, que nace en el periodo uno, etc. Luego, si notamos la cantidad de personas que hay en una generación con la letra L, nosotros podemos decir que la generación del tiempo cero nace en el tiempo cero, está viva en el tiempo cero, y esta generación dura dos periodos. Por lo tanto, pasará del periodo cero al periodo uno. Noten que la generación cero es joven en el periodo cero y es vieja en el periodo cero. Pero cuando la generación es vieja en el periodo cero, nace la generación uno. Insisto, cuando la generación cero es vieja en el periodo uno, en el mismo periodo nace una nueva generación, que es la generación uno. Entonces, noten que en el periodo uno tenemos dos generaciones que conviven simultáneamente. La generación cero, que nació en el periodo cero y ya en el periodo uno, es vieja. Y la generación uno, que nació en el periodo uno y durante el periodo uno, es joven. Luego, la generación uno, en el periodo dos, es vieja. Y en el periodo dos, nace la generación dos. Entonces, nuevamente, tenemos dos generaciones que conviven simultáneamente. La generación uno, que nació en el periodo uno y que actualmente en el periodo dos ya son viejos. Y la generación dos, que nació en el periodo dos y en este periodo son jóvenes. Noten que al inicio del periodo dos, nace la generación dos. Y podemos pensar que nacen desde la generación uno. Y al final del periodo dos, la generación uno, que ya es vieja, muere completamente. Y hay una tasa de crecimiento, por lo tanto, nosotros pensamos que la generación dos crece a una tasa n. ¿De acuerdo? Entonces, noten lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que los viejos de la generación uno, durante el periodo dos, dan lugar a una cantidad de población que, en principio, lo sustituye completamente y, además, crece a una tasa n. Dando lugar a esta nueva generación L2, que es mayor que la generación L1. Y esta dinámica continúa. Entonces, la generación dos, en el periodo tres, será vieja. Y en el periodo tres, nace la generación tres. Entonces, nuevamente, tenemos dos generaciones que conviven. Y esta dinámica se produce durante todo el tiempo. En relación a la notación, es importante tener en cuenta que, para nosotros, esto es T. Por lo tanto, cuando hablemos de consumo, cuando digo esto es T, me refiero a que nos importa el momento en el cual las generaciones están vivas. Entonces, cuando hablemos de consumo, recuerden, en el tiempo uno, la generación cero es vieja y la generación uno es joven. Entonces, el consumo lo vamos a denotar como el número dos indica que es el consumo en el tiempo T de la generación vieja. Y el número uno señala que es el consumo en el tiempo T de la generación joven. Por lo tanto, si queremos hablar del consumo que tiene una sola generación, por ejemplo, la generación uno, lo que vamos a decir es que tendrá el consumo uno en el tiempo T, donde, en este caso particular, T es igual a uno. Y el consumo dos, indicando que es la generación vieja, en T más uno, que en este caso particular, T más uno es igual a tres. Entonces, en un periodo T, tenemos dos consumos, que es el consumo de la generación vieja y el consumo de la generación nueva. Pero, si miramos al consumo de una generación, esa generación tendrá un consumo cuando joven, en el tiempo T, y un consumo cuando viejo, en el tiempo T más uno.